Amén. Ore por esa persona, pero que no quede en el vacío, que se convierta en una mentira y a Dios no le gusta la mentira. Tenemos que ser honestos hasta nuestra vida espiritual. Y lo que dice el Señor, le doy estos mandamientos, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Y le dice, porque el mandamiento más importante de la ley de Dios es amar al prójimo como el divismo, amar al Dios. Como Juan Alcalde, ¿qué será? Usted dice, Dios te amo, oh Dios bendito, mira que bueno soy, por lo que tú decas, son pariseos, pero no ama a su prójimo y está hablando de él. Por eso el evangelio de hoy, mis hermanos, tiene compuesta. Es como un latigazo que nos pega a nosotros, pero para la lengua. Para que santiviquemos la lengua. Yo me acuerdo que aquí una vez en una misa a la gente le dicen, pues saquen la lengua porque hay bendición de lengua. Porque la gente le dice, madre, bendígame, bendiga mi auto, bendiga mi casa, bendiga mis niños, bendiga. Uso es bueno, porque cada día tenemos que vamos con bendiciones en nuestra vida. Y esa bendición es importante, hermanos, con esos orados, con esos que pedimos, con esos que bendecimos, con esos que le decimos a Dios, son impotentes, bendices, ayúdanme, Señor, sana, que llega. Y hay que pedirle esa garantición. Por eso el Señor hoy en el evangelio que nos está hablando en este evangelio tan poderoso. Si algún hermano comete un pecado, ojo al que está diciendo, un pecado mortal. Hermanos, si comete un pecado, lo que se está diciendo al Señor. Pues si usted lo va a cruzar, porque la gana vino con la calidad muy cortita, que el único que le decimos a la iglesia no debe venir a seguir. Si está buscando mucho, lo único que tampoco tiene que buscar todo su centrado, su ganancia, no, 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 no. Y este estilo. Pero hermano, pues si comete una mala, grave un pecado mortal, que no hace caer a muchas más personas. Lógico que tiene que llamar una mala, usted lo puede hacer. Si es algo grande. Pero si son cosas hermanas o hermanas, pasajeros, eso no tiene sentido, eso usted no lo va a hacer. ¿Sabes? ¿Dónde está Dios? Que es el juez y Dios es el único que nos puede buscar. Y Dios es el único que nos puede condenar. No hay otra persona que nos pueda a nosotros condenar. Porque también el Señor no va a decir, ah, hay gente que condenes a tu hermana y que busques a tu hermana. Mira. 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 Mírate a los ojos. Mis hermanos, lo que produce sería una falta grave en su vida, en su pasado. Y ahí puede haber una ligada mucho más grande. Mírese primero. Ustedes les confiero que vamos que no lo saben. ¿Cuál es la situación de la persona? ¿Cuál es ese tiempo que puede llevar la persona? Porque tenemos que ser caritativo. No podemos nosotros criticar. Pero si es tan constructivo que va a ayudar a la persona. ¿Sí? A solas. Incrudencia. Y no llamar, no vengo para hacerla quedar mal o criticizar a la persona. Y es que para llegar a nosotros igual. Si usted se queda un hijo de Dios. Si usted verdaderamente está consagrado a nuestro Señor. No ademane a alguien. ¿Para qué? No critique si no tiene que criticar. ¿A usted le importa la vida de los demás? Importe bien en hacerle tus hijos. Mire bien y mire correctamente. Porque hay unos que hay un día más. Te pides. Y Dios viene. ¿A qué? El día de mañana vea. ¿Para dónde he hecho? Se lo va a hacer. Nos va a bajar el pecho. Nos va a remover y nos va a decir. Hermano, no dejes de criticar. Y nos agarre las orejas. Como del rumbo y la lengua. Todo el alfantar. Que abraza. ¿Qué? Entonces, hermanos. Serán hombres y mujeres y familia de Dios. Que nuestras oraciones no sean bien recibidas. Porque el cabal, el crónimo, el que critica, el que condena. Hay gente que viene a la iglesia. Lleva gente, treinta, cuarenta años y no se le nota. Porque le habla a los niños y están enojados. Están que... Yo digo, ay Dios mío, pobre mujer, es una santa. Porque... Es decir, no tengo ni idea. No tengo tiempo. Mano, diga que tengo tiempo. Tranquilo. Por eso me gusta como dicen los hijos. Take easy. Bueno. Con tranquilidad. Si usted tiene Dios, ¿para qué tan grandes cosas? Todo el mundo con calma. Entréguese al Señor. Que el Señor va a hacer cosas poderosas en usted. Y ese cambio es verdaderamente el esplendor de lo que es el Espíritu Santo. Que se refleja en usted, en sus actos y en su manera de ser. Y el Señor nos va a dar eso. Señor, es el único que te puede buscar y te puede corregir. Pero también es el tiempo que no son cosas que nos ayudan a superar y nos ayudan a mejorar. Fíjense, ¿quién lo que te puede buscar más? ¿Quién ha dado de usted una vez? Júzcame. Júzame. Vienta conmigo. 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 El curso de menos se terminó mal y cuando te dio ni siquiera te saltó. Pobre cual esa persona. ¿Quién de mucha de esa gente a veces se cree la única Coca-Cola del desierto, no? Piénse quién fue. Para que usted pueda vivir la oración. Para que usted se pueda gozar en esta Eucaristía. Porque hay tantos que tenemos que perdonar a tanta gente. Por eso el mismo Señor en la cruz dice cuando el Señor está agonizando. Cuando el Señor ya está en sus últimos momentos que dice, Padre, perdónanos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Qué bueno que le digo, Padre? Perdónanos. Porque no saben. Y muchas veces tenemos que decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que dicen. Y aunque supieran nosotros que esa persona está fallando. Que esa persona está cometiendo una falla. Que esa persona está en contra. Hay que orar por ella. No condenarla como que el Jefe le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Según lo que le paga el Señor. Mírame Dios. En este momento, Señor. ¿Cuántas veces que yo puedo criticar y que el Salvador me ha dado? Y esa persona puede ser inocente. Para que realmente sintamos la fuerza y el amor de Dios. Porque todos somos importantes para Dios. Y hasta el pecado no crea. Ese lo quiere vos. Y a veces. El que a veces se siente apreciado que la iglesia no lo quiere. Eso es el que hablas cuando Dios y Dios quiere conmigo primero. Y eso puede ser tú. No te sientas que la iglesia no te quiere por tu pecado. Hablas por tu pecado y Dios quiere que vengas y te reconciles. Por eso es lo que es el sacramento de la reconciliación. Para amarte y decirle. Tú eres nuestro hijo amado. Y te esperaba desde hace mucho tiempo. Amén. Cierra sus ojos y piensa en este momento. ¿Qué necesita hacer en su vida? Para edificarse espiritualmente. Para que el Señor le ayude. Para que sigamos este camino. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y el que está faltando es tu vida. Amén. Amén.